Bueno, jugando Fortnite con los servidores caídos. Bueno, hay buena gente por acá. Ahí, ahí saco todo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, estoy lejitos Si, estoy lejitos Vámonos en el carrito Ah 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 Que pocas armas buenas están saliendo Iliitos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!